a traeros chavales quería traeros una serie de temas y el primero chat tiene que ver muchos ojos vamos a ir con temas muy serios luego tendremos un tema que una chorrada que me quiero reír además es que me quiero reír y el primer tema chat tiene que ver porque como ya sabéis nosotros le estamos últimamente porque estoy viendo que si la gente no despierta vamos a tener que despertarlos nosotros los creadores de contenido que estamos viendo todo lo que está pasando y no estamos dando cuenta hay que despertar ante las barbaridades que se están cometiendo en muchos sentidos y bueno esto no iba a ser ajeno vale estamos viendo ya sabéis esta gente woke esta gente estúpida que no sabe hacer ni la boca con un canuto y la cosa es que bueno pues hay personas que se ofenden por todo en la vida necesitan proclamar a los cuatro vientos con quienes se acuestan hay personas que se creen que siguen viviendo todavía en los años 80 a los años 70 en fin estamos viendo una barbaridad de cosas no bueno vamos a ver ahora a una mujer que es periodista de informativos creo colaboradora y se queja esta mujer al parecer de que bueno es gringa vale estadounidense y se queja de la cantidad de ciudades y de lugares y de apellidos y de palabras que llevan la palabra o sea lo que es las letras man lo que lo que es la palabra man y claro se queja porque asegura que todo lo que lleva la palabra man proviene del machismo no porque se refiere al hombre no como una especie de superioridad del hombre sobre la mujer una barbaridad vamos a ver qué es lo que dice esta señorita atento aquí tenemos con subtítulos incluido lo que es la el documento no el tremendo documento que se han marcado aquí atento a lo que viene atento manhattan we need to rename the city the big apple the big apple would be less offensive so hay exacto me ofende que se llame manhattan hay que llamarla la gran manzana porque porque lleva la palabra man ya está porque porque significa man de hombre cierto mail claro mail de mail claro de hombre de hombre claro mail de correo no correo hombre claro que sí campeona this count and this applies to email too because it's not about spelling it's about being gender inclusive right mail is offensive we've just learned that well no i don't think they're including that but they are saying that society has changed and times are changing and we don't want to be offensive in our language and they're trying to be non-sexist and non-biased and that means trying to take the word man out so instead of man-made it would be synthetic so instead of mailman it would be mail carrier so there's many ways to go around it instead of humanity you should say people ah ah o sea humanidad el término humanidad claro como lleva man le ofende también claro que sí humanidad le ofende human man vale le ofende muy bien muy bien estupendo oye que cartero se llame el hombre del paquete cuidado suena suena nombre de película no por vale suena no hombre de película no por pero bueno joder tío claro con hombre adulto la madre que los parios bueno que van a tardar las progres feministas de aquí de españa en traerse esa porquería aquí a españa si no se lo han traído ya tiene que estar al caer qué barbaridad o sea que hay hasta un diccionario para la para la ofensa cuidado hay hasta hasta un diccionario para todo aquello que sea supuestamente sexista o sea manchester también una ciudad sexista porque lleva la para lleva la una sílaba que es man para para cambiar y no echar gota ahí va exacto no da miedo chat que una panda de tarados sea la que controle el mundo que una panda de amargado de tarados de infelices de reventado de la cabeza sean los que lleven el mundo adelante lo que bueno no los que lleven la rienda del mundo cuidado y por qué no lo llama si dice mailman al cartero bueno pues ya está porque no dice mailwoman yo que sé tío no porque ahora se ofende la gente de la banderita es que tocate los huevos la pregunta para mí es que se puede decidir lo que cambia y lo que no lo hace por ejemplo creo que yo he decidido que la palabra más ofensiva en la lengua es el profesor de college porque para mí eso connota la maldición y la maldición de poder y la tenure y la mediocridad así que me gustaría decir que nadie puede usar esa palabra en mi presencia porque me ofende el objetivo de esta gente no es otro chat es adulterar la historia o sea esto es bastante chungo la universidad de find a group that agreed with them and the university backed them up and there you have it they have a writing guide that now is going to teach us how to not offend but do you think they have the guts I mean it's one thing to bully the little rich kids who go to your school because like what do they know but do you think this is the heart of America yeah no of course but if you're paying like 60 grand or whatever it is for like the fake diploma you get you know and you're not working obviously you have privileged by definition no matter who's paying for it but so it's but it's easy to boss them around do you think they would have the guts to go to gold man sacks in new york and say change your name now or else they probably wouldn't shop claro exacto eso es lo que pasa chat muy bien planteado por el presentador ha dicho por el entrevistador no o sea ha dicho que no todo el mundo que es lo normal de hecho prácticamente la totalidad o casi la totalidad o el 80 o 90 por ciento de la gente lo haría que rechazarían todos estos problemas porque estos problemas se lo inventan ellos estos problemas no son los problemas reales que tiene la humanidad de verdad o sea que mujer también le resulta ofensivo es que veis es que lo sabía o sea le resulta ofensivo llamar mujeres a las mujeres claro o sea vamos a ver por qué porque lleva woman porque decir woman lleva la palabra man solo porque lleva bueno la palabra no la sílaba no solo porque lleva la sílaba man ya no es ofensivo incluso que le llamen mujer pero qué fuerte o sea hay que llamarla solamente persona muy bien vamos 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 genial qué opinas de la actitud del periodista déjamelo saber en los comentarios por cierto hay una parte en la que el entrevistador menciona la palabra mail la menciona dado que esta suena igual que esta otra palabra mail que significa masculino dado que la tía quería desaparecer del idioma inglés toda palabra que contenga algo relacionado pero bueno vamos a ver si llamas correo si es mail que le va a llamar correa dado con lo masculino actualmente se nos pide por no decir exige respetar las sensibilidades de las personas y de adaptarnos a una sociedad de una supuesta constante evolución sin embargo creo que ya se está llegando no mira la evolución es cuando algo va para adelante pero cuando no solo no vas para adelante sino que ya te vuelvan alfabeto ya no hay para adelante ya hay para atrás lo siento e involución dando al ridículo debemos ser cautelosos al considerar cambios en el lenguaje basados en una minoría lo cual puede suprimir la fundamental libertad de expresión esta es una trampa de la corrección política la tradición y las normas línguas ahí estamos la corrección política va contra la libertad individual o sea el ciudadano de a pie se convierte en la más absoluta nada ante una masa de borrego huísticas existen por una razón proporcionando un marco común que nos permite entendernos mutuamente cambiar palabras debido a las ofensas de un exagerado pequeño y delicado grupo puede ser percibido como una amenaza a nuestra rica herencia lingüística ya la libertad individual en lugar de perder el tiempo en la moda joder este creador de contenido suscribe lo mismo que estoy diciendo yo me estoy adelantando lo que está diciendo como veis gente que minorías que tratan de manipular al resto de las personas de minoría llama los grandes élites llama los minorías de ciertos tipos en fin todo todo va a lo mismo modificación de términos podríamos enfocar nuestros esfuerzos en promover la comprensión mutua y el respeto fomentando un ambiente donde las personas puedan expresar sus ideas la autocensura puede conducir a un empobrecimiento del debate público a limitar la variedad de perspectivas y opiniones expresadas un intercambio abierto de ideas es crucial para una sociedad informada y saludable las normas de corrección política ahí está la variedad lo que permite crear una sociedad rica y saludable sea basadísimo basadísimo diga si ya suelen ser inconsistentes y subjetivas ya que lo que se considera ofensivo puede variar significativamente entre diferentes personas y contextos culturales esto puede generar confusión y dificultar la aplicación coherente de estas supuestas normas la autocensura se asocia con la conformidad ideológica donde las personas evitan expresar opiniones que podrían ser impopulares o controvertidas esto puede contribuir a la creación de un ambiente donde la diversidad de pensamiento y la disidencia son desalentadas la autocensura puede desincentivar la innovación y la creatividad al limitar la expresión de ideas originales o no convencionales en entornos donde se teme el juicio o la cancelación las personas pueden evitar arriesgarse con claro donde hay juicio y cancelación uno no habla o si habla inmediatamente funado siempre nuevas ideas la autocensura puede resultar en una falta de autenticidad en la comunicación cuando las personas evitan expresar sus opiniones verdaderas la comunicación puede volverse superficial y carecer de la profundidad necesaria para abordar problemas complejos y tú qué opinas déjamelo saber en los pues que suscribo todos uno de los argumentos que has dado amigos totalmente está muy bien está muy bien lo ha expresado increíble por supuesto como veis periodistas basados ante chica buoque que habla que le oprime la sílaba más